Escucha, a ver, ahí está, bueno. Domingo, Daniel Rossi, buenas noches. Buenas noches. No, me escucha, me escucha. Sí, qué tal, cómo te va, Dani, buenas noches. No estoy teniendo imagen tuya nada más, pero lo importante es escucharte, ahí estás, ¿sí? Bueno, ayer un sector del peronismo se reunió en Villaguay sobre qué bases y qué decidieron. Sí, Rubén, siempre en todas las campañas nos encontramos, charlamos, lo que tenemos un poco de historia en la vida democrática y del peronismo en los últimos 40 años para evaluar, contarnos y las experiencias que cada uno tiene y, por supuesto, tratar de colaborar en lo más posible en una elección que indudablemente son bastante pareja y estamos convencidos que el mejor candidato que tiene el justicialismo es Adán Balck y, además, estamos convencidos que es el mejor intendente de la democracia en Paraná, no tengo duda de eso. Por eso creo que mañana estamos invitados a una reunión de todos los candidatos a las dos de la tarde en Villaguay, donde va a participar el gobernador de la provincia y, por supuesto, nuestro brillante candidato, Adán Balck, que no tengo duda que va a ser gobernador a partir del 10 de diciembre. Y, como se va dando esto, aparentemente sí va a ser así. ¿Y qué es lo que va a tratarse allí o qué línea va a bajar el gobernador? Yo creo que lo importante es primero que nos juntemos, unifiquemos el discurso, unifiquemos la estrategia. Nosotros, por supuesto, que le vamos a pedir a nuestro candidato a gobernador que en la primer salida, en la primer recorrida donde arranque la campana, venga el departamento de La Paz, Antelena, donde tuvo el mayor porcentaje de votos que sacó Balck el 13 de agosto. Y esto me parece que es un buen inicio de campaña, donde, además, nosotros tenemos, por ejemplo, la carpeta de todo el departamento, de todos los lugares donde se votaron, cuántos votos sacamos por categoría y, de esta manera, preparar una buena campaña y saber hacia dónde vamos y hacia qué objetivo y a quién tenemos que seguir conquistando. Es un trabajo muy importante que tenemos armado en el departamento de La Paz. Te digo más, Rubén. Te digo más, Rubén. Si en la votación de los intendentes de jefes comunales, Balck le sacaría más de 9.000 votos a diferencia a Frigerio. Escucha lo que te digo. Es de esta elección. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, Dani? A ver. Porque hubo votación que hicieron solamente intendente. Y, senador, en el departamento hay 4.000 votos que no fueron pegados con Balck. Y en la sumatoria de intendente esos votos están faltando para arriba porque se distribuyó, se repartió la boleta corta. ¿Estamos? Sí. Entonces esto se va a engrosar indudablemente la elección del 22 de octubre. Y además... Claro, porque ahora se terminaron las boletas cortas, digamos, porque llevan un candidato por cada ciudad. Obviamente. Es decir, los cortes van a ser mínimos. Y estoy convencido que los cortes van a favorecer a Dan Balck y fundamentalmente que va a competir con un candidato que no es de Entre Ríos. Eso todos lo sabemos, lo repetimos, seguimos repitiendo. Nosotros estamos compitiendo con alguien que nació en Buenos Aires o alguien que tiene su domicilio real en Buenos Aires, que tiene su trabajo, su empresa en Buenos Aires y que se hizo domicilio entrerriano hace poco tiempo por una cuestión de comercial que es en el departamento Isla. Entonces, alguien que conoce esta provincia, alguien que indudablemente la ha recorrido hace muchos años y además el conocimiento que tiene y la construcción política de Dan Balck es extraordinario para estos tiempos. Está bien. Ayer, ¿qué conclusión sacaron del encuentro? ¿Y quiénes estuvieron fundamentalmente? Porque tenemos dudas de eso. Está bien, más allá, porque fue informal. Pero es verdad que estuvo Cachito Echiavoni, ¿puede ser? Sí, sí, estuvo el doctor Echiavoni, estuvo su hijo. Pero fue medio una cosa espontánea, no fue programada. Mucho histórico del peronismo, ¿no? La campaña empezó de... La campaña va a arrancar mañana. Mañana con la reunión de las 2 de la tarde que convocó el gobernador y convocó a nuestro candidato. De ahí se va a programar la campaña, de ahí se va a recorrer, de ahí se va a fijar pauta. Y lo que nos dijo Bal, si tengo que ir 3 veces, 4 veces a algún departamento, cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Yo estuve con el candidato a gobernador la semana pasada, una charla larga, una charla donde repasamos, que tuvimos con Adrián Fuerte, una charla muy linda, y ahí varias cosas estuvimos analizando para arrancar la campaña. Además, Rubén, el perfil que tiene Bal, el perfil de la vicegobernadora, dos intendentes exitosos, que sin ninguna duda me hace recordar del 87, cuando fueron dos intendentes que recuperamos el justicialismo en 1987, que quien te habla integró la fórmula. Se repite la historia, se repite lo mismo. Adán Bal, Claudia Monge, excelente candidato, y que va a llegar al rincón de todos los lugares de la provincia. Esto nunca me olvido, cuando recuperamos en el 1987. Qué lindo mensaje, Dani. La verdad, no esperaba que tan rápido se iba a dar, y es probable y posible que ya mañana, no sé si lo hablaron, esté definitivamente zanjado ya la cuestión de Concordia. La cuestión de Concordia, ¿no? Esperemos que sí, pero además, yo creo y estoy convencido de la madurez de tanto como Giano y Gai, que van a llevar de última, se van a poner de acuerdo y no va a correr ningún riesgo el justicialismo de no ganar Concordia. Pero además, miremos lo que está enfrente, miremos cómo se fue la interna de Cambiemos, donde no le dejaron pegar la boleta a Galimberti, que es un hombre histórico del radicalismo, ha sido intendente, diputado nacional, y le negaron que pegue la boleta. También queda algunas cosas que uno puede pensar, ¿se van a alinear ellos? ¿se van a alinear completamente? Yo te digo que en algunos casos, en algunas ciudades, ya están hablando. No se puede dar un nombre, pero se está hablando con que participaron con Galimberti en sumarse silenciosamente para el proyecto de AMBAL. Y otra cosa, lo que nosotros tenemos en la carpeta de lugar por lugar donde se votó en todo el departamento y en todas las... por boleta, por candidato, él quien votó en blanco. Ese trabajo ya estamos trabajando. Sacar bien por qué y quién y cuánto votaron en blanco. En mi ciudad, 1.700 votos en blanco. Yo estoy convencido que en esta elección va a bajar por lo menos 1.000 votos. Esos votos van a ir destinados a algún lado. Y de esos 1.000 votos... Evidentemente, lo que vos decías recién de Galimba, ¿sí? Yo le digo así. En estos momentos está reunido con el candidato a gobernador de... de... de juntos, ¿no? En estos momentos. Cuéntame. Pero una cosa es lo que dicen para abajo. Los que fueron candidatos y no pudieron entrar ni por la minoría. Porque si hubiera ido pegado, seguro el sistema que tiene el radicalismo hubieran ingresado por minoría algunos diputados, concejales. De ejemplo, Dani, está lo que sucedió en el 2021, ¿no? Donde Pedro Galimberti compitió enfrentando a Frigerio y después, por producto del caudal de votos que sacó, entró en la lista, ¿no? Y quedó tercero. Tomemos el ejemplo, por ejemplo, un buen intendente, por algo lo han votado dos veces, el caso de Sneijder, que podría integrar bien la lista de diputados. Por supuesto. Y lo dejaron... Y con esta forma quedó afuera Sneijder y otros candidatos. Yo creo que es un tema interesante para seguir trabajando, seguir conversando y por otro lado, nosotros tenemos que también en nuestra casa, si tenemos la humildad suficiente los que ganaron y los que ganamos de convocar a los otros compañeros. Esto es clave. ¿No van a convocar así en Santa Elena? Pero por supuesto. ¿Cómo no vamos a convocar? Yo hace dos horas, una hora, terminé una reunión con compañeros y compañeras que iban en la otra lista. En una casa de familia me invitaron. Y participé con una reunión de más de 15 compañeros que eran todos la segunda línea de la otra lista. Y vamos a ir y tengo que hablar con Moreira, voy a hablar con Moreira. Pero tenemos que pensar tener grandeza para hacer una gran elección y sostener la provincia. Hablas mucho de juntos pero no te referías a la libertad avanza. ¿Cómo ves el ahora sí fenómeno Miley en la provincia de Entre Ríos? Va a tener un efecto nacional. Si acá Bullrich no levanta va a tener problemas Frigerio. Si levanta Miley va a mejorar Echeverri. Y el justicialismo no tenga duda que va a levantar. Por eso creo que vamos a hacer una gran elección. Va a tener relación reitero Bullrich Frigerio Miley Echeverri. Va a haber sí o sí va a haber una levantada o bajada. Esto se da históricamente en la democracia del último 40 años. Interesante. ¿Es A o B? Yo creo que pescan en la misma pecera. A ver, te pongo otro ejemplo históricamente se dice se dijo y se analizó en 1999 cuando tuvimos hubo crítica a Busti que era gobernador que por qué no anticipó las elecciones y ir junto en el año 1999 perdemos por 3.000 votos en la elección. Sí. Entonces tiene efecto el electorado nacional. Sin ninguna duda fíjate vos que 6 meses atrás también era favorito mi ley no existía. Sí, es cierto. Hoy tenemos al revés. Por eso explicando otra cosa Frigerio sacó 130 y pico mil votos menos. Esto por el perfil nacional también. Entonces todo esto está en un marco de análisis que lo venimos haciendo y seguramente va a haber alguna mesa acompañando a nuestro candidato a gobernador para ver alguna sugerencia en algunos departamentos en algunas localidades para poder buscar la mejor forma de poder presentar esta elección. Nosotros tenemos que uno es amigo del que vive en Villaguay o que vive en Feliciano que está cada uno vamos a tener que cruzarnos en las operatorias políticas para que el justicialismo salga todos juntos. Veremos entonces bueno por lo pronto mañana a Villaguay y después bueno a empezar a caminar directamente ¿no? Sí. Totalmente el justicialismo sale a la calle vamos a ganar la calle Rubén vamos a salir a competir casa por casa vamos a seguir instituciones por instituciones proyectos políticos que pensamos y que nosotros no podemos de ninguna manera no ensamblar esta gestión de Bordé que dejo una provincia ordenada y que no tengo duda que el Betoval va a ser un gran gobernador. Gracias Domingo Daniel Rossi un fuerte abrazo abrazo nos vemos hasta luego hasta luego interesante la arenga final